¿Cuál es el aumento? Tienen un buen sueldo porque el salario que tienen, que tenemos todos, es una miseria. A lo mejor ellos dirán, pues si quieren trabajar, pues que se vayan. Porque no se van ellos. Sí, pero ¿qué tal ellos? ¿Por qué ellos reciben un salario? No, no están conformes. Hasta los diputados, los diputados dan. Y un mil o cinco mil pesos de aumento. Y no se van conformes. ¿Y a nosotros cuánto nos dan el 10%? Digo, como riesgo de trabajo, nada más. Imagínate, vamos a aparecer por ahí embolsado por el 10%. Oye, eso no nos toma un valor, no nos valoriza el señor gobernador. Le dieron vuelta a la hueca. Y no existen partes huecas. Es nuestra región central. ¡Solución! 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 ¿Quieramos tener el sueldo del licenciado Reglano? También a la juega los compañeros de la función que se únele para acá. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter. El beneficio es para todos, nada más para la Inter.